DÍA 121 EL SHERESH —Maestro —dije yo—, ¿cuál es la clave para ser fructífero en Dios? ¿Qué hace que alguien llegue a ser grande en el reino y otros no? Él se levantó de la roca y caminó hasta una pequeña planta que crecía a sólo unos metros de él. Haciendo la parte inferior de su tallo, lenta y cuidadosamente la sacó de la tierra. —Este —dijo él— es el secreto, la parte de la planta que no se ve. La parte escondida. Mírela. No se ve, pero es la parte más importante. Cuando usted ve un árbol, nunca ve todo el árbol. Sólo ve lo que crece por encima de la tierra. La parte más importante no se ve, crece hacia abajo en la tierra. Desde las raíces llega el agua del árbol, sus minerales y su alimento. Sin las raíces, el árbol deja de existir. Y si sus raíces son superficiales o débiles, el árbol y sus frutos se secarán. El fruto de un árbol nunca puede superar a sus raíces. Y para aplicar esto a nuestra vida, en Dios, su vida es como un árbol. Hay dos partes en su existencia, la parte que es visible para el mundo y la parte escondida que nadie puede ver. Es la parte visible de su vida en Dios lo que manifiesta el fruto, todas sus buenas obras, sus actos de amor y justicia. Pero la parte escondida, esas son sus raíces. ¿Y cuáles son exactamente las raíces? Su vida interior con Dios, su fe, su devoción, su amor, comunión, su tiempo con Él en oración, lo que hay en su corazón. Nadie puede verlo, pero es la parte más crítica, la parte por la cual usted recibe su vida espiritual y su alimento. Es eso lo que hace que el resto de su vida crezca y dé fruto. Si sus raíces son superficiales o débiles, los frutos de su vida en Dios se secarán. Su productividad en Dios siempre será directamente proporcional al estado de sus raíces en Dios. ¿Cuál es la palabra hebrea hebrea para raíz? Pregunté. ¿Y revela algo? La palabra es sheresh y está vinculada a la profundidad. Por lo tanto, si usted quiere llegar a ser grande en Dios, debe llegar a ser profundo en Dios. Enfóquese en fortalecer sus raíces. Márquese el objetivo de crecer en profundidad en los lugares escondidos y secretos, y su vida dará mucho fruto. Y así está escrito. Mas la raíz de los justos dará fruto. La misión. Enfóquese hoy en fortalecer sus raíces profundizando en la presencia de Dios, profundizando en recibir. Y de esas raíces, dé su fruto. Salmo, capítulo 1, versículo 3. Proverbios, capítulo 12, versículo 12. Colosenses, capítulo 2, versículos 6, 7. Radicalmente arraigado.